Call of Duty World War 2 es un juegazo, para mí es mucho mejor que Infinite Warfare en temas generales, pero sin embargo, como veis en el título, este Call of Duty nuevo está siendo super mal gestionado y eso es realmente preocupante. No quiero que se me malinterprete, no digo que Infinite Warfare es mejor que World War 2 porque para mí no lo es, sino que estaba mucho mejor gestionado, como muchos ya sabréis, la empresa que lo lleva es Sledgehammer, que también tuvo Advance Warfare, un juego que era bueno en aspectos generales y que prometía mucho y se fue desinflando por tantas armas que casi eran de pago, contenido adicional de pago y bastantes problemas que dejaron un sabor agridulce en ese título. Pero lo preocupante de este tema es que Call of Duty World War 2 va por el mismo camino, al menos hasta que esta gente que lo lleva no se ponga las pilas. Y no me refiero solo a una crítica general que ha habido sobre el modo liga de este juego, porque te mete con gente peor y demás, porque eso en todos los Call of Duty ha sido así, que tampoco os engañen. Voy a decir muchas cosas en el vídeo en base a como estaba antes de que saliese la versión 1.07, pero la cosa es que veáis el gran problema de que en un mes de juego tenemos que sumar que de momento no podemos jugar con amigos al modo Rankeds, que hemos tenido 4 semanas con problemas de conexión muy graves, con la primera semana sin casi poder jugar, por errores en los menús, por problemas en los grupos que tenías que reiniciar en la aplicación, porque se preocupan por meter armas y los Call of Duty Points antes de solucionar la infinidad de problemas que tenía en el multijugador del juego, que problemas con los servers de Activision, que si quitan los servers dedicados para poner el host y las conexiones mejoran y empeoran cada vez, que hemos tenido un cuartel general vacío durante un mes y que después de deciros en medio minuto 50 cosas que han sido un error por su parte, que están mal y que son inaceptables para un juego que se lleva desarrollando 3 años y en el que han participado más de 300 personas, y que aún así quedan muchísimas más cosas que no he dicho. A mí me encanta este juego, me lo paso genial jugándolo y va a quedarse en mi canal durante mucho tiempo porque es la hostia, pero me jode mucho que por esta gestión tan mala el respiro que ha tomado la saga después de un pasado mal año se ponga en peligro por esto. Pero encima, lo mejor de todo es que después del año pasado, de tanta crítica que le cayó a Infinite Warfare, sobre todo al principio del juego, incluso por mí, ese juego tuvo un año con una gestión increíble, intentando mejorarlo día a día y hacer que las personas que lo jugasen se lo pasaran en grande, añadiendo colecciones, contratos y un montón de cosas que sin apenas bugs ni prácticamente problemas, salvo un par de ellos, hicieron un año bastante decente para ese juego que al principio no se pudo remontar. Y es que no es una broma decir que casi se están cargando el Call of Duty World War 2, y ojo, no lo digo por cómo está funcionando en YouTube porque está funcionando genial, solo que otros canales se han decantado también por subir Fortnite, pero a mí me parece que World War 2 sigue teniendo muchísimo potencial y sobre todo si saben exprimírselo y saben cómo hacerlo. Que parece una tontería, pero es que no sé qué hacen, todavía no han metido las nuevas arenas del uno contra uno, no han implementado las pinturas en la armería y quedan varias funciones por meter, al igual que otras cosas por corregir. Y lo vuelvo a repetir, a mí World War 2 me parece el mejor COD de los últimos años, pero esto demuestra una pésima gestión que por el contrario el Call of Duty Infinite Warfare, siendo para mí un juego que no me convence, tenía una gestión buenísima. Es por eso que tras el contraste entre los dos juegos, a mí me parece que Infinite Warfare funcionó mejor que World War 2, a mí me parece que se están cargando un juegazo que puede llegar a tener un puesto entre los mejores de la saga, con tantas tonterías y descuidos. A mí me parece que en ese aspecto, Infinite Warfare fue mejor. Y sin embargo, con el nuevo parche parece que se lo van tomando en serio, y que están trabajando duro, no hay más que ver la cantidad de cosas que se han retocado y ajustado, y sobre todo la cantidad de feedback que está teniendo Michael Condry por Twitter, ya que está súper atento y activo a casi todo. Ayer mismo lo estuve jugando, y no me lo pude pasar mejor haciéndolo, porque tiene todo lo que hemos pedido en los últimos años, y realmente lo único que necesito es que la gente de Sledgehammer Games se ponga las pilas de una vez por todas. Es lo único que pido, que este juego me siga sorprendiendo y que no la líen más, que por favor tenga una gestión tan buena como la tuvo Infinite Warfare. ¡Suscríbete al canal!